De la multimedia musical Sigue triunfando En todo el norte Sur y centro Los digitales Digitales Del amor Oh, te molestas Ahora seré borracho Ahora seré perdido Por culpa de tu engaño Mi gata traicionera Ahora seré borracho Ahora seré perdido Por culpa de tu engaño Mi gata traicionera ¡Ajá! No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de su vida así Borrachito quiero ser No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de su vida así Borrachito quiero ser Juancito García Michael Chabayla Michael Chabayla Michael Chabayla David Quispe Cherry Fargo Jorge Guaranta Y ellos son Los super Super digitales Del amor Ahora seré borracho Ahora seré perdido Por culpa de tu engaño Mi gata traicionera Mi gata traicionera ¡Ajála duro! ¡Ajála duro! Ahora seré borracho Ahora seré perdido Por culpa de tu engaño Mi gata traicionera Como dice Como dice Como dice Toma No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de su vida así Borrachito quiero ser Sigue No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar En vez de su vida así Borrachito quiero ser Si algún día quieres verme En las cantinas me encontrarás Con mi cigarro en la mano Y mi cajita de cerveza Si algún día quieres verme En las cantinas me encontrarás Con mi cigarro en la mano Y mi cajita de cerveza Con mucho cariño Para ti Weaver Jair Yolvis García Vamos Javiercito Quispe Por Ayacucho Para los engreídos Carlito Daniel Papucho Recorriendo por todos los pueblos del Perú La Orolla Junín Cerro de Pasco Llegamos a Banuco, Tingo María Así, así Con ganas, con ganas Una vez más Los superdigitales del amor Tócale, tócale, tócale Juancito García Solo tú sabes Solo tú sabes Pues Estamos Donde Llegamos Vestos Acquisizamos Llegamos A Llegamos Barajados Gracias por ver el video.